Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, señores presentes, por favor, su atención, su atención, su atención, su atención, por favor, a los presentes, por favor, a los santiagueros, su atención. ¡Suscríbete! Buenos días a todos ustedes, a todos los compañeros, en esta oportunidad estamos reunidos precisamente en el hogar de la familia Camboa Solías. ¡Suscríbete! 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 Y la señora esposa Marta Orihuela. Sinceramente, para nosotros es gratificante, es un honor, nuevamente, este año visitarnos a esta linda familia, que nos acoge con mucho cariño, precisamente, cultivando las costumbres de nuestro país en la tarde de nuestro Taita Shanti. Vamos a recibirle, por favor, la orquesta, esta bonita y deliciosa invitación esta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!